¿Qué es el Congreso de la FIFA? Sorprendente, el viernes por quinto periodo presidente de la FIFA va a dar el paso al costado. Esto uno debe suponer es a consecuencia del anuncio que se hizo ayer, de la confirmación que desde las cuentas de la FIFA se envió 10 millones de dólares a cuentas de Wagner, el acusado y sospechado expresidente de la CONCACAP, y sería como pago de coima por los votos que otorgó la CONCACAP para la realización del Campeonato del Mundo 2010 en Sudáfrica. Los fondos habrían sido transferidos desde el mes de enero hasta el mes de marzo del 2008. Al principio hubo un comunicado de la FIFA en donde decía que Jerome Wolke, que era el principal sospechado, el secretario general de la FIFA, fue el responsable de realizar las transferencias. En el comunicado de la FIFA dice que no fue Wolke, que sí fue Julio Grondona, el expresidente de la AFA ya fallecido, que él en ese momento era el presidente de la Comisión de Finanzas y que él se encargó de la transferencia de fondos como una manera de quitarlo, de sacarlo de la sospecha a Jerome Wolke. Pero tras ese anuncio primero se convocó la conferencia de prensa, esto es oficial, Blatter dice que pone su cargo a disposición y hay una convocatoria para el mes de marzo del 2016 para elegir nuevas autoridades. Esta elección de nuevas autoridades también incluiría a Naput, que ahora es vicepresidente de la FIFA. A ver, Naput es vicepresidente de FIFA por los actuales estatutos de FIFA. El hacer titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol automáticamente es vicepresidente de FIFA. Ahora uno se pregunta, ¿es Naput candidato potencial a pelear la plaza de la presidencia de la FIFA? Hoy en día, si renunciara a Blatter, el presidente de FIFA es Naput, vicepresidente primero. Pero es en el caso de una renuncia. En este caso, Blatter está convocando a un congreso extraordinario para elegir nuevas autoridades. Entonces, habrá que ver ahora si vuelve a presentarse Figo, si vuelve a presentarse el príncipe Jordano y el holandés, que también en principio habían lanzado su candidatura para discutirle, para disputarle a Blatter la presidencia de la FIFA. Un detalle, Rubén Darío. Esos 10 millones de dólares se habían transferido oficialmente por parte de la FIFA porque ellos tenían una supuesta justificación de por qué hacían ese pago. Cuando la FBI empieza a denunciar que Sudáfrica había pagado sobornos a la CONCACAT, se encuentra de que de los 100 millones de dólares que la FIFA debía entregarle a Sudáfrica por la organización del campeonato mundial, solamente se entregaron 80. ¿Qué pasó de los 20? Que 10 millones le dieron, o sea, reservaron para que Sudáfrica arme su sede propia. Y 10 millones de dólares fueron cedidos a la CONCACAT. ¿En qué concepto? ¿En qué términos? Era la gran pregunta. Y la explicación de los sudafricanos era para tratar de ayudar a la diáspora de africanos que viven en Centroamérica, medio que no encajaba mucho. O sea, esa generosidad hacia los negros, por decirlo así, los afroamericanos. O sea, es como si la copa se hacía en España y le pasaban a Sudamérica un dinero por, digamos, lo que supuso la conquista y la muerte de indígenas en esta parte del mundo. Es bueno el paralelismo que trazás. O sea, esa fue la explicación más seria que dieron los sudafricanos de por qué 10 millones de dólares terminaron depositando a la cuenta del presidente entonces de la CONCACAT. Ese es el tema. Bueno, y Blatter sigue hasta marzo. No va a quedar Naput a cargo. Por ahora Blatter dice que pone el cargo a disposición. Los medios hablaban de renuncia. Renuncia a eso. Sí, sí. Pone el cargo a disposición, que se interpreta como una renuncia. Habrá que ver qué pasa en el comité ejecutivo que estaba previsto para el 25 de julio en Johannesburgo, porque ese día se iba a realizar el sorteo de los partidos de las eliminatorias de todo el clasificatorio para el campeonato mundial de Rusia. Pero esto es tan dinámico y están saltando cosas que habrá que ver qué es lo que concretamente acontece en las próximas horas. Si Blatter ya toma las maletas y se retira o va a manejar los destinos de la FIFA hasta las próximas elecciones.